¡Suscríbete al canal! Jugo de limón. Usted puede utilizar el jugo de limón que a usted más le guste, ya sea amarillo, verde, el que tenga al alcance de su mano. Hay que estar moviendo, no constantemente, para dejar que dore de un solo lado. Y ya este, el fuego tiene que ser fuego mediano para que no se nos vaya a arrebatar. Aquí como pueden ver, yo tengo ajos, tomate, cebolla. Bueno, estoy utilizando de los dos cebollas, cebolla morada y cebolla blanca. Acá tengo ya mis papas. Y también voy a estar utilizando pan francés o pan del que usted encuentre. Yo encontré de este, así que de este voy a estar utilizando. Acá mi carne, yo la tengo con sal y jugo de limón. Ya acá, la que habíamos puesto a freír, miren, así es como va. Solamente la he dejado 20 minutos, pero lo tengo con fuego mediano, no con fuego alto, para que, como les dije anteriormente, no se nos vayan a arrebatar los chicharrones. Y de esta forma es como me han ido quedando. Y este colorcito bien bonito que agarra. Acá tengo el chile rojo. Me gusta agregarle chile rojo y chile verde, pero más chile rojo para que el chicharrón molido me quede con un bonito color. Acá las papas, yo ya las tengo partidas, lavadas, peladas y partidas para poder freírlas. Y las estaré friendo en el mismo aceite donde he freído los chicharrones. Miren, aquí ya estos chicharrones, yo dejé que se enfriaran y ya los licué. En una licuadora los he pasado, o un procesador, si usted lo tiene, le tiene que quedar así sueltecito. Y ahora yo la voy a estar, este, aquí miren, no sé si pueden alcanzar a ver. Queda como a serrín, más o menos. Y ahora solo voy a terminar de picar el tomate, la cebolla y el chile. Y aquí tengo ya, este, mis papas fritas. Para poder licuarlas. Y aquí como pueden ver ya en la licuadora ya tengo cebolla, ajo, chile verde, chile rojo. Y este, voy a sazonarlo con una cucharadita de consomé. Ustedes pueden agregarlo, pueden sazonarlo como ustedes más deseen. Así que yo solamente una cucharadita de consomé le voy a estar agregando. Acá ya la tengo en la licuadora y yo la voy a poner a licuarlo. Y a la hora que lo esté licuando, cuando ya tenga la salsita ahí hecha, voy a estar agregando las papitas. Este, de dos en dos. Hasta lograr hacer una mezcla espesita. También recuerden que hay que estar agregando el francés para poder licuarlo. De esta forma el chicharrón es para las pupusas, para negocio. Y se le pone francés para que abunde un poquito más. Miren así, tiene que quedarle la mezcla, un poco espesita. Hay que agregarla al chicharrón ya molido. Y hay que revolver bien. Yo lo voy a estar poniendo, lo voy a cocinar aproximadamente 10 minutos. 10 minutos con fuego mediano. Y voy a estar moviendo constantemente para evitar que se me vaya a quemar o se me vaya a ahumar el chicharrón. Así que hay que estar moviéndolo. Yo no le he agregado absolutamente nada, amigos. Simplemente lo agregué a la olla y lo puse fuego mediano. Acá cuando ya está hirviendo, 10 minutos. Hay que dejarlo por lo menos 5 minutos más. Con fuego lento, con fuego más pequeño que ustedes puedan. Y hay que, no hay que dejar de mover. Acá como pueden ver ya mi chicharrón ya estuvo, amigos, ya está listo. Solamente hay que dejar enfriar para hacer nuestras pupusas. Y esto ha sido todo por el día de ahora. Espero les haya gustado. Y hasta la próxima, amigos. Adiós. 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 Gracias.